¡Viva la independencia! Parameicos de la Cruz Roja auxiliaron a una mujer que resultó lesionada al sufrir una aparatosa caída dentro de una panadería de la colonia Francisco y Madero en Ciudad Valles este domingo por la noche. Minutos antes de las 9, empleados del expendio de pan ubicado en el entronque de la avenida Vicente César Lazari Toltecas, pidieron auxilio para atender a una señora que se había lastimado a la espalda al caer en el interior de un negocio. Al arribar al lugar, los socorristas proporcionaron los primeros auxilios a la lesionada, Ana María Crespo Chávez de 51 años, con domicilio en el fraccionamiento Villas del Real, quien resultó con dolor en la columna vertebral cuando al acudir a comprar pan, como el piso estaba mojado, se resbaló y cayó. Como requería atención médica, el personal de la benemérita institución procedió a canalizarla a un sanatorio particular. Con información de Rolando Pérez, El Mañana Multimedios. ¡Gracias!